Luz, color, música, un espectáculo donde el hombre domina estos elementos. El hombre láser, Rubén Calderón, visita esta tarde el plato de gente como tú. Un espectáculo único que hemos podido disfrutar en los desfiles y fiestas más importantes de esta región. Apagamos luces y nos adentramos en las tinieblas para ser iluminados por Láser Man. Rubén Calderón, buenas tardes, amigo. Lo primero que hay que decir es que Rubén Calderón, aparte es un grandísimo profesional de este medio de la televisión que ha trabajado muchísimos años. Lo que pasa es que ahora está haciendo por lo que realmente le gusta. ¿Vosotros en alguna de las, porque sois personas de espectáculo, habéis visto funcionar este rollo de Láser Man? Sí, sí, sí lo he visto. ¿Sí, no? Sí, la verdad es que es bastante espectacular. ¿Sí? ¿Tú lo has visto, Toni? Yo no. Nunca, pues hoy lo vas a ver. Hoy lo vas a ver porque lo vamos a tener aquí en el plato de gente como tú. Señoras y señores, por primera vez en un plato de televisión de aquí, de nuestra televisión autonómica, llega un espectáculo que verdaderamente les causará asombro y conmoción, incluso diría yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!